Hola, hola, inversionistas, ¿cómo estás? En este video vamos a hablar de cómo, cómo vas a comprar acciones en la bolsa de valores de Lima, cómo puedes tú invertir en la bolsa de valores de Lima y como dice en el título del video, paso a paso, ¿ok? Paso a paso yo te voy a explicar cómo tú puedes invertir en la bolsa de valores de Lima. Antes de entrar, antes de entrar al tema, ¿ok? Antes de entrar al tema, quiero aclararte tres puntos importantes, ¿ok? Básicamente quiero hablarte de tres mitos que las personas tienen cuando quieren invertir en la bolsa de valores. El primer mito es que piensan que necesitan demasiado dinero para invertir. Necesitan 100 mil, 200 mil, un millón, ¿no? Un millón de soles, un millón de dólares para invertir. Ok, mito totalmente falso porque te cuento que hay sociedades agentes de bolsa, ¿ok? Hay sociedades agentes de bolsa e empresas que te permiten, que te permiten comprar acciones sin tener, pues, un monto mínimo de inversión. Te cuento, hay acciones, por ejemplo, como el Banco Continental, que sus acciones están aproximadamente un... dos soles con treinta céntimos, dos soles con treinta céntimos. A la fecha de este video, obviamente, ¿no? Dos soles con treinta céntimos. Quiere decir que ¿puedo comprar una acción? Sí, puedes comprar una acción. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, hay empresas, hay empresas como Unacen, hay empresas como Cider Perú, que sus acciones, por ejemplo, están sesenta y nueve céntimos de sol. Sesenta y nueve céntimos de sol, o sea, menos de un sol. ¿Puedes comprar esas acciones? Sí, las puedes comprar. ¿Te das cuenta? Entonces, no necesitas un monto mínimo, pero date cuenta, ¿ok? Ahí aclaro un poquito que para comprar también hay comisiones e impuestos. Pero ahorita vamos a hablar ese tema, así que no necesitas un monto mínimo para invertir, ¿ok? Y si quieres, si quieres, te puedo dar un regalo, te voy a dar un video tutorial de cómo abrir una cuenta, una cuenta de inversiones, con una empresa que no te pide monto mínimo. Si quieres ese video, debajo, en la descripción, tengo mi número de WhatsApp y escríbeme directamente, escríbeme directamente para enviarte ese video tutorial completamente gratis, ¿ok? Muy bien, el mito número dos, el mito número dos es que piensan las personas que necesitan, pues, ser unos genios en las finanzas, tienen que tener, pues, estudios en contabilidad, en administración, en economía, ¿no? En trabajar en bancos, en financieras. Y la verdad, pues, no necesitas nada de eso. Cualquier persona puede invertir. Cualquier persona con mayoría de edad puede invertir en la bolsa de valores. No necesitas ningún conocimiento previo, ¿ok? No necesitas ningún conocimiento, una carrera específica para invertir. Lo que tú necesitas son conocimientos específicos, conocimientos específicos que puedes encontrar en este canal, en mi canal de YouTube. Por ejemplo, en este video te voy a dar algunos conocimientos específicos en forma general. Pero si quieres más conocimiento de la bolsa, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal, ¿ok? Y debajo de ese video está el botón para que te suscribas, ¿ok? Así que no necesitas conocimientos de contabilidad ni de finanzas. Vas a ver, vas a ver en los videos que yo hago, que yo hago análisis de muchas acciones, que es muy sencillo. No necesitas conocimientos previos, ¿ok? Conocimientos específicos, quiero decir, para entender los videos, ¿ok? Vas a ver, suscríbete y te vas a dar cuenta de lo fácil que es, de lo sencillo que es invertir, ¿ok? Así que, mito número dos, descartado. Y mito número tres, mito número tres, es que las personas piensan que si la bolsa cae, la bolsa cae, voy a, vas a perder todo tu dinero. Pues totalmente falso, porque el precio, el precio es cíclico, el precio sube y baja, pero si baja, vuelve a subir. Hay muchos ejemplos en mi canal de YouTube donde te demuestro que las acciones habían estado en un punto, han caído, pero han vuelto a regresar y algunas todavía se han ido mucho más arriba, ¿ok? Entonces ese mito es totalmente descartado. Bueno, obviamente que si tú compraste a cinco, cinco soles y después cae la acción a un sol y tú la vendes, pues obviamente perdiste. Por eso tienes que tener una estrategia, dónde entrar a comprar y dónde entrar, o bueno, salir y vender, ¿ok? Muy importante que tengas una estrategia al momento de entrar. ¿Ves? Muy sencillo. Ahora sí, vamos de frente, vamos de frente con lo prometido, cómo invertir paso a paso. Antes de invertir, tienes que saber qué es la bolsa de valores. La bolsa de valores no es otra cosa que un mercado en donde tú vas a poder comprar productos financieros. ¿Qué productos financieros vamos a poder comprar en la bolsa de valores de Lima? Vamos a poder comprar acciones, ¿ok? Hay muchos productos que podemos comprar, pero nos vamos a centrar en este video en la compra de acciones. ¿Cómo voy a comprar esas acciones? Las vas a poder comprar a través de una empresa que se llama la Sociedad Agente de Bolsa, ¿ok? En el mercado, pues, hay muchas acciones, hay muchas acciones. Por ejemplo, te puedo nombrar una acción, te acabo de decir una, el Banco Continental, Banco de Crédito, Ferrecor, Leche Gloria, ¿ok? Aceros Arequipa, empresas agrarias como Pomalca, empresas industriales como Alicor, ¿no? Empresas mineras como Buenaventura, ¿ves? Hay muchas acciones en las que tú puedes entrar y comprarlas, ¿ok? Comprarlas. ¿Cómo las compras? A través, como te digo, de una Sociedad Agente de Bolsa. La Sociedad Agente de Bolsa está regulada por la Superintendencia de Mercados y Valores. Todo lo que te estoy hablando en este video, en sí, todo lo que te estoy hablando, es porque está regulado, está normado por una entidad del Estado que es la Superintendencia de Mercados y Valores, ¿ok? Creo que debí decir eso al inicio del video para que sepas que todo lo que te estoy diciendo, pues, está totalmente regulado, ¿ok? Y cuando yo compro esas acciones, pues, hay otra empresa más que se llama Cavalli que certifica que yo soy dueño de esas acciones. ¿Qué acciones puedo comprar? Como te acabo de decir, te he mostrado muchas acciones, pero tú tienes que centrarte en algunos sectores. Eso quiere decir diversificar. Diversificar no quiere decir que yo voy a comprar todas las empresas de la Bolsa de Valores que están cotizando. Lo que tú tienes que hacer, diversificar, quiere decir buscar el sector que te dé la mayor rentabilidad. Yo te aconsejo tres sectores para invertir, ¿ok? Tres sectores para invertir. Podrías escoger agrarias, podrías escoger financieras, podrías escoger industriales, podrías escoger servicios públicos. Entre todas esas, yo te aconsejo que escojas tres sectores nada más. Te enfoques en esos sectores y obviamente, pues, veas la mayor rentabilidad en ellos. ¿Listo? Por ejemplo, si te enfocas en todos, lo único que vas a hacer es confundirte. Yo te aconsejo que te centres solo en tres sectores, ¿ok? Tres sectores. Muy bien. Te dije también que cuando compres las acciones, ¿ok? Cuando ya estés en la sociedad de gente de Bolsa, ya sepas cuál es el portafolio, porque eso se llama portafolio, diversificar, buscar los sectores y ponerlos en un portafolio. Entonces, vas a tener que comprar, ¿no? Vas a comprar las acciones. Vas a pagar una comisión por la compra de esas acciones. Sí o sí vas a pagar una comisión. La comisión puede ser fija o la comisión puede ser porcentual. Si es menos de 6,150 soles, si es menos de 6,150 soles, la comisión va a ser fija. ¿Cuánto es? 40 soles más el IGB, que es 7 soles con 20 céntimos. Aproximadamente. Es decir que sumando 40 más 7 soles con 20 céntimos son 47 soles con 20 céntimos. ¿No es así? Vamos a redondeando a 50 soles. Si tú quieres comprar acciones, por ejemplo, de la bolsa, perdón, del Banco Continental, que están aproximadamente en 2 soles 30, vamos a poner los 2 soles 50 para seguir redondeando, ¿ok? Para seguir redondeando. Si yo quiero comprar una acción, lo puedo hacer. 2 soles 50, pero recuerda, tengo que pagar la comisión y el impuesto, que son 50 soles. Entonces, una sola acción me costaría 52 soles con 50 céntimos. ¿No es así? Pero si yo quiero comprar 100 acciones a 2 soles 50 cada acción, vendrían a ser 250 soles, ¿no es así? Pero tengo que sumar en la comisión, que son 50 soles más. Es decir, que me costaría 300 soles. Pero si yo quiero comprar 1,000 acciones, 1,000 acciones vendrían a ser 2,500 soles. 2,500 soles más la comisión, que son 50 soles, vendrían a ser 2,550 soles. ¿Te das cuenta? Hasta ahí toda la comisión sigue siendo igual. También te habrás dado cuenta ahorita que si yo compro más acciones, ¿no? Voy a, voy a ganar más. Porque si yo compro menos acciones, voy a reducir mi inversión. ¿Ves? Entonces, sí puedes comprar menos acciones, pero ten en cuenta que la comisión va a aumentar el costo. ¿Te das cuenta? Entonces, es muy importante que sepas cuántas acciones puedes comprar. ¿Listo? Ahora, si el monto de tu inversión es mayor a 6,150 soles, 6,150 soles, ahí la comisión cambia y se vuelve porcentual. ¿Cuánto es el porcentaje? 0.65. Eso quiere decir que a mayor dinero, pues, te va a convenir. Porque porcentualmente, pues, va a ser menor. Pero fijo va a ser mayor. Entonces, eso no quiere decir que no puedas invertir con un monto mínimo. Sí lo puedes hacer. Pero tienes que tener, como te vuelvo a repetir, estrategia para entrar y para salir del mercado. ¿Ok? Entonces, como ves, hasta ahorita todo es muy sencillo. Escojo la sociedad agente de bolsa con la que voy a comprar las acciones. Armo el portafolio. Es decir, busco los sectores en los que voy a invertir. Tengo que tener en cuenta la comisión. ¿Ok? Y ahora sí. Ahora empiezo, pues, a comprar. Ya empiezo a comprar. Ya sé cuánto es la comisión y todo eso. Pero hay una pregunta que siempre me hacen. Denis, dime un poquito más. ¿En qué sector tú me aconsejarías invertir? ¿No? ¿En qué sector me aconsejarías invertir? Bueno, yo te quiero hacer una pregunta. Te quiero hacer una pregunta antes de responderte a esa pregunta, ¿no? ¿De qué sectores voy a invertir? Yo quiero hacerte la pregunta de qué sectores o qué empresas han seguido funcionando a pesar de esta pandemia que ha habido, esta pandemia que inició en marzo del 2020. ¿Qué empresas han seguido funcionando? Por favor, coméntame ahí. Coméntame ahí qué empresas han seguido funcionando y qué empresas crees que van a seguir funcionando o qué empresas crees que se van a seguir o van a tener una proyección de crecimiento. Yo sé que me habrás puesto ahí en el chat, me habrás puesto en los comentarios que las farmacias han seguido funcionando, que los bancos han seguido funcionando, que hay empresas, por ejemplo, que se proyectan, como por ejemplo el tema del sector de construcción, ¿no? ¿Ves? Entonces, tú te tienes que enfocar en esos sectores. ¿Ok? Tienes que enfocarte en sectores que te den, que te den la mayor rentabilidad. ¿Cómo sabes que te van a dar la mayor rentabilidad? Porque son sectores que tienen flujo económico. Flujo económico quiere decir que siguen funcionando, que siguen teniendo ingresos, o que más adelante los van a tener. ¿Sí? Entonces, muy importante que te centres en esos sectores con mayor crecimiento. Ahora, ya sé qué sectores son los que tienen mayor crecimiento. Ahora tengo que hacer, irme un poquito más allá y hacer un análisis fundamental. ¿Qué quiere decir análisis fundamental? Tengo que ver sus números. Tengo que ver cuánto vendió, cuánto gastó, cuáles fueron sus utilidades, qué activos tiene, qué pasivos tiene, cómo inició la empresa. Toda esa información la vas a encontrar en la página de la Bolsa de Valores de Lima y también la vas a encontrar en la Superintendencia de Mercados y Valores. ¿Te acuerdas que te dije que todo debe estar normado? Pues, ahí lo vas a encontrar toda la información. Y también tienes que hacer un análisis técnico. Es decir, ven los gráficos. En los videos que yo hago, que yo hago todos los días videos, de muchas acciones y de muchos productos, te vas a dar cuenta que yo hago lo mismo. Busco el sector, hago el análisis fundamental y después miro los gráficos, ¿no? Miro dónde están los gráficos, cómo se van moviendo, tengo que hacer la interpretación. ¿Viste? Entonces, todo ese trabajo es lo que tienes que hacer. Lo puedes ver en los videos, vas a ver lo sencillo que es y lo fácil que es. Simplemente te tienes que suscribir y activar la campana. Nada, ¿ok? Así de sencillo, así de fácil es comprar acciones en la Bolsa de Valores de Lima. ¿Listo? Muy sencillo. Quiero comprar, me acerco a una sociedad de gente de bolsa, las acciones están en la Bolsa de Valores de Lima. Una vez que compro, el cabal y certifica que son mis acciones y al caso contrario, si quiero vender esas acciones, igual me acerco a una sociedad de gente de bolsa, mis acciones regresan a la Bolsa de Valores de Lima, la persona que quiere comprar las compra y yo recibo mi dinero. ¿Viste? Muy sencillo, muy, muy fácil. ¿Ok? Paso a paso, más fácil no puede ser. Y si quieres saber mucho más, pues te invito a que te suscribas al canal y veas todos los videos, todas las acciones, cómo se hacen, pues, los análisis. También te invito, debajo de este video está mi número de WhatsApp. Si quieres adquirir más conocimientos, pues lo puedes hacer a través de mi libro, este es mi libro, Cómo invertir en la Bolsa de Valores de Lima, que es este, que está acá, mira, acá está mi libro. Y también, si ya quieres algo más, algo más profesional, pues también tengo un curso, taller de Bolsa de Valores de Lima, donde te enseño, pues obviamente, paso a paso, desde cero, hasta mis estrategias, como tú también puedes hacerlo en forma profesional. ¿Ok? Muy bien, espero haberte ayudado con este video. Si te gustó, pues me ayudarías con un like, suscríbete al canal, y si también te gustó y crees que le puede ayudar a alguien más, pues compártelo con algún amigo. ¿Listo? Nos estamos viendo, si tienes más dudas, en los comentarios, y también en mi número de WhatsApp. Nos vemos. Hasta luego. Cuídate. Chao. 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 ¡Gracias!